¿Qué pasa con los consejeros electorales? ¿Quiénes son esas personas? Por sección, por casilla y meterlas en su propio paquete. Posteriormente, por supuesto, sacar los paquetes para la entrega a los funcionarios de mesa directiva de casilla y luego el regreso a la hora del cómputo. Hasta este momento hemos desarrollado todas las tareas que tenemos encomendadas que nos mandata la ley y no hemos tenido ningún problema. En ningún lugar de los 13 municipios que integran el distrito hemos sido obstaculizados, por ejemplo, para realizar nuestra tarea. Los capacitadores asistentes visitaron a los ciudadanos, los notificaron, les están entregando actualmente los nombramientos como funcionarios de casilla, los están capacitando para desarrollar esa función y no hemos tenido ningún contratiempo. Se encuentra cumpliendo en tiempo y en forma con las tareas que tenemos y la tarea inmediata ahorita del consejo es sellar las boletas. Y después tendremos todavía sesiones de carácter extraordinario, unas dos más y un ordinario, en la que vamos a tratar asuntos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la casilla especial, que ya ustedes saben se ubica en la terminal y que tiene un trato especial porque en esa casilla el listado nominal no es físico sino es a través de una computadora y se le va a cargar el listado nominal de todo el país para que los electores en tránsito voten. Ese es un asunto que tiene que resolver el consejo.